Un orden nuevo Cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, se adaptó totalmente al modo de vivir del mundo. Fue niño e hijo, fue hombre y trabajador, pero nos trajo la forma de vivir de su patria celestial y quiso que hombres y cosas se recompusiesen en un orden nuevo, según la ley del cielo, el amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!